Lunes 4 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Una agresión con arma de fuego dejó una persona lesionada afuera del bar Los Witches, en la esquina de Sempoala y Murillo Vidal, la madrugada del pasado sábado 2 de noviembre. Testigos refieren que uno de los clientes empuñó una pistola y la cual disparó en cinco ocasiones e hirió a uno de los trabajadores del bar. En el punto, la policía estatal estuvo a una de las acompañantes, el agresor. Una persona sin vida es el saldo de una agresión con arma de fuego la tarde del sábado 2 de noviembre en un domicilio de la calle Chilpancingo y Acapulco de la colonia Progreso de Jalapa. Lo anterior leó de que un hombre y una mujer tuvieron una discusión de pareja y que concluyó cuando ella asesinó a su compañero de un disparo. En el punto, elementos de seguridad pública desplegaron un operativo de búsqueda de la agresora y sus hijos, a quienes se llevó en su huida. Seis personas lesionadas es el saldo de la volcadura de un autobús con trabajadores de la delegación Jalapa de la Secretaría de Bienestar la madrugada de este domingo. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 150 de la autopista 145D Latinaja-Cosio-Lacake y, de acuerdo con la información recabada, los accidentados se dirigían a una asamblea sindical en el estado de Yucatán. Familias jalapeñas acudieron de manera puntual a los tres cementerios de la capital para recordar y conmemorar a sus seres queridos en este sábado de Todos Santos, como en años pasados, los músicos, los comerciantes de flores y de pan de muerto se presentaron en los pantiones de Palo Verde, Bosques del Recuerdo y el Jalapeño para vender lo indispensable en estas fechas. Al menos seis accidentes registraron carreteras y autopistas en el estado de Veracruz durante ese fin de semana debido a la afluencia de visitantes y el desvío de camiones de carga. La Guardia Nacional reportó incidentes en la Córdoba, Veracruz, Paso del Toro, Latinaja, la Tuxpan Tampico, la Poza Rica Cardel y la Coceola Cáquea Cayucan, que reportaron choques por alcance y vehículos incendiados. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias.